Tengo fresquitos los juguetes. Solo de verlo. Clínica del Dr. Vipru. Y aquí es donde nos quedamos, es la clínica del doctor. Aquí se ve que alguien había hecho una escabechina. Aquí. Nada, vamos a continuar. A ver cómo está la cosa. No me acuerdo a ver para dónde íbamos. Vamos a recapitular un poco. La investigación. Un acto de vandalismo. Cita en la tienda a las 11. Como en el Hamilton este, que supuestamente es el que lleva la pasta del pueblo, entre comillas, y es el dueño, entre comillas, del pueblo. Ha habido un accidente. Tal como llegamos, nos chocamos con un vehículo. Una hostia impresionante. Impresionante la hostia. Se cae el puente. Y el del coche desaparece. No sabemos dónde puñetas ha ido el del coche. Hace un frío que te cagas. Aquí pone 52F. Vamos, que... Que eso es mentira. Calor no hace. Qué coño un sol. Está nevando. O sea, cae el churro de punta. Tiempo de locos, como pone ahí. Vale. Asesinato. Efectivamente, como puedes ver, el muñeco tiene una cruz en el pecho. Lo han matado. La joven. Esta, ¿quién puñetas es? Muestra una sábana manchada. Esto no sé qué es. No sé... ¿Es una joven? No, pero no sé quién es. Se ve que alguien está cazando al monstruo. Eso sí, es verdad. ¿Hay un monstruo? ¿Goloso? Qué goloso. Hola, hola. Hola, pero yo lo de goloso no lo pillo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues eso, hay un... Un monstruo... No, sí. Hay un monstruo que está congelando a la gente. Y hay alguien que lo está cazando. Son dos historias paralelas. Un monstruo, un asesinato. Y no hay nadie en el puto pueblo. Espera, que me he cambiado. A ver, ¿más pistas? El acto de vandalismo, vale. Hamilton, hijo de un acabado helado banquero de Chicago, ha labrado su fortuna en el norte de Quebec, donde ha establecido una mina de cobre y ha ayudado a prosperar a su familia. No puedes hacerte rico sin pasar por encima de nadie. Vamos, que Hamilton es un hijo de puta. Se está cargando el pueblo a consta de... Se ha puesto solo, sí, claro. Goloso se ha puesto solo. Con exclamaciones y todo, ¿no? Ya, ya, ya. Vale. Bueno, pues eso, que este es el que tiene la pasta al pueblo y es el que se ha muerto y el que no se había contratado. Leches, que no quiero ir ahí. Para esa página. Vale. El accidente. Hemos tenido un accidente, como se puede ver. Hay un accidente. Tal como nosotros llegábamos, un coche se iba, ha habido un accidente. Pequeño atisbo. Ah, sí, el de la chica. Vale, vale, vale. Sí. Bueno, pero esta caja estaba en el coche y en la foto había una poesía hacia la chica esta. Vale, esto es lo mismo. No, esto es el doctor, ¿no? La urna esa. No sé. Eso no me ha quedado claro. El misterio del frío, sí. Estos son trozos de hielo que nos encontramos por ahí. Y la gente congelada. Eso es cosa del monstruo, entre comillas. No sabemos qué puñetas es. Igual es el Yeti, no lo sabemos. El misterio del frío, sí. El misterio del frío también. Vale. Asesinato de Hamilton. Estamos investigando el asesinato de Hamilton. Eso hay poco más. Vamos de un sitio a otro investigando. No hay más. Y la joven, pues tampoco sabemos quién es la joven. La caza. Esto es la caza del monstruo. Nos encontramos flechas en llamas por ahí. Se ve que el tío... O sea, el tío... El monstruo congela. Y suponemos que es de hielo. Y hay un tío que tiene flechas de fuego. Que lo está cazando. Ya está. Está ahí y sabemos. Y esto es la gente. El Carl somos nosotros. El Hamilton es el que nos ha contratado. El que tiene la pasta y el que se ha muerto. Aunque aquí hay más de un muerto. También te lo digo. Isla Shans. Este es el encargado, me parece, de la tienda. Ah, el sentimiento... Sí, este es el encargado de la tienda, creo. Que está muerto. Y la mujer también está muerta. Los dos congelados. Este es... Wilfred Roy. Este es una persona que hemos pasado por su casa. Y se ve que su familia y él se han ido. Este es... Jan Roy. Esta se ve que es la mujer del... Del Jan. Pero me parece que son... Estos se llevan bien. No como estos. Los vegars de estos. El Jan Luke. Jan Luke se ve que es buena gente. Pero la mujer... La mujer es una sinvergüenza. Una sinvergüenza la mujer. Asquerosa. Que se le ha puesto los cuernos con otro. Y se ha quedado embarazada. Y la hija se ve que tiene aquí un rollete con otro amigo suyo. Que no sé... No sé. No sé cómo se llamaba. ¿Era Dani? Martín. Este. Este es el que tiene un rollete con la hija. Bueno, rolletes. Son novios así o algo. Cosa rara. Y creo que ya está. Ah, no. Hay más gente. El médico. El médico es el médico. No hay más. Y el viejo... El viejo este... Se ve que es un tío muy viejo. Que no se ha muerto. Que es muy mayor y no se muere. Aunque solo tiene 72 años. No sé. Y poco más. Ah, y esta es la chica. No sabemos nada de la chica. Se ve que es una chica que se encontraron muerta. Y poco más. No sabemos nada más. Y vamos a continuar. Explicación rápida. Estamos donde el médico. Así que vamos a ir a casa del viejo. ¿Dónde estaba el coche? Que sí, que sí. Vamos a casa del viejo. A todo esto hay lobos por ahí. Hay lobos. Tengo una pistola sin balas. Y tengo balas de rifle. Pero no tengo el rifle. Es todo muy... Pero tengo un hacha. Tengo un hacha y puedo asustar a los lobos. Pues nada. Vamos a casa del viejo. No se ve un pijo. No sé encender las luces. No sé ni si se puede. Ay, mía. Esta camioneta. Y eso que lleva las cadenas puestas, eh. Pero que no... No tira la camioneta. A ver, la casa del viejo tiene que estar por aquí, creo. A ver, un buzón. ¿Será aquí la casa del viejo? Creo que se llama Rosario o algo así del viejo. O Rosuar, no sé. No sé que es viejo. ¿Era esta? Sí. Rosar. Rosuar. Lo llamaremos Rosy. La casa del viejo Rosy. Vamos a dar la vuelta. Y aparcamos aquí un poco el coche. Para luego salir bien. Uy, la música. Música de suspense. Mía, es que tiene que hacer un frío que te caras. A ver, espera. Ahí había una caseta. Vamos a ver la caseta primero. A ver si encontramos algo. Encendedor. Vale. Los encendedores, el aceite y así. Los troncos son importantes. Necesito una llave. Evidentemente. Bueno, pues vamos a entrar en la casa. A ver. Vamos a entrar en la casa. ¡Hostia! La madre que lo parió. ¡Oh, mi buen amigo! ¡Qué susto! ¡Más tomado al hijo! Tranquilo, eh. Tranquilo. Baja el arma. No me atento a que un extranjero te parezca. Me voy a decir. No tengo más chance desde que se rodea en este botón. Tengo mi carabino al lado del lado. Y luego ¡Bang, BANG, BANG! Si se se acrocha. ¡Bang, BANG! Sí, eso lo he pillado. ¿Podemos hablar? Si tú quieres un linchón. Porque te habías como un gato de la ciudad. No diré que no hay una buena botella de caribú. Y tú pijeras lo que tú quieras para mí me ganar. ¡Bang, BANG, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG, BANG! ¡Bang, BANG! Interesante. Espérate que me voy a abrigar un poco. Ok, esto no calienta. Voy a... Ya. ¿Lo qué es? Cuentos y leyendas, página 1. ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! ¡Bang, BANG! Ya sé, lo conozco. De sobrenatural. El Wendigo es un hijo de puta. Mala gente, el Wendigo. Hubo un tiempo en el que el odio impulsaba la guerra. Nuestros cazadores podían diezmar a los grandes lobos que nos arrebataban a nuestros hijos. Nuestros guerreros podían rebanar el cuello de los cobardes que le robaban sus suministros. El ruido ensordecedor de la roca y de los huesos al romperse... Hace un momento que estoy leyendo, viejo. El ensordecedor de la roca y los huesos al romperse bastaba para saciar el odio y los ríos de sangre servían para expresar nuestros remordimientos y disculpas. De esta forma se mantenía el equilibrio. Luego vinieron los blancos. La leyenda del Wendigo data de una época anterior a la memoria de cualquier hombre. Que solo los árboles más altos pueden recordar. Una época de mucho frío. No soy frío hace un rato. Y grandes aspiraciones. Cuando los barcos llegaban y escupían hombres, balas de cañón, plaga y apatía. El equilibrio se había roto para siempre y los muertos se apilaban en nuestras tierras ancestrales. Demasiados cuerpos cubiertos de musgo. Demasiada sangre derramada sobre nuestras rocas. Nuestro odio destructor ya no bastaba. ¿Cuántas páginas tiene esto? Un día, un joven guerrero que lo había perdido... ¿Que te quieres callar un momento, por favor? ¿Qué estoy leyendo? Lo había perdido todo. Sobrinos, hermanas, padres y cualquier atisbo de esperanza cayó de rodillas en medio de un pequeño claro. Cubierto con la sangre de su prometida que había muerto al cruzarse en el camino de algún blanco. Ya no podía más e invocó al gran espíritu. Lo invocó para que le ayudara con unas palabras que le salieron del alma. Con unas palabras que podrían haber formado un río inmenso. ¿Ya? Vale. Con unas palabras que podía haber inmenso de sangre y vísceras. Y un terrible bramido de dolor. Le suplicó que le diera fuerza que ningún otro humano hubiera tenido y se convirtió en el huendigo. Los blancos fueron diezmados bajo las garras que lías del huendigo. La gran marea de sangre sacó incluso a varios barcos del mar. Pero el huendigo aún no había concluido su venganza ya que mientras el corazón de alguno de los asesinos de su prometida siguiera tan latiendo en el territorio... En el territorio, ¿cree? Él continuaría su labor. Los ancianos... Los ancianos dicen que fue la fuerza de los antepasados que habían regresado a la naturaleza la que convirtió al monstruo en aquel joven guerrero. En ese claro donde los antepasados yacían desde hacía siglos. Un claro cubierto de sangre derramada injustamente en una época en la que se enterraban demasiados cuerpos. Estos escucharon los llantos del joven guerrero. Solo es una época extraordinaria como aquella podía haber nacido el huendigo. ¡No te callarás! Una vez que sació su sed de venganza, el guerrero convertido en huendigo pudo descansar para siempre, derretir su corazón congelado y desaparecer como la nieve lo hace al llegar la primavera. La tormenta que había azotado las tierras, kree, también amainó. Había mucho que celebrar. El equilibrio se había restablecido, pero los blancos regresaron también. El odio blanco nunca se contenta con convertir el polvo, la tierra y los huesos. Llegaron por centenares a armaros con pistolas y antorchas, quemaron todas las aldeas, violaron a todas las mujeres, aplastaron la cabeza de los recién nacidos y torturaron a cualquier hombre que se les pusiera por delante. Nunca antes el pueblo kree había experimentado tal desequilibrio, y desde entonces se dice que uno debería conformarse con los ríos de sangre que vienen de la mano del odio a pesar de la injusticia que le hayan causado porque el odio extraordinario tiene un precio. Nunca más invocó al wendigo, pero en el corazón del pueblo kree permanece el temor de que un día un joven guerrero vuelva a resurgir con un odio excepcional, porque saben que la moraleja de esta leyenda es que aunque el wendigo se imponga, la victoria tendrá sus consecuencias. Los blancos regresarían, los blancos gobernarían, nadie sobreviviría. Vale, pues esto quiere decir que el monstruo es el wendigo. Sí, los winchesters, los winchesters son los que hacen falta aquí. Vamos a ver qué tienes por aquí, hermoso. Uy, este hombre le gusta el pañal. Uy, este hombre le gusta el pañal, ¿eh? Bolchila vacía, la biblia, nada, 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 ¿qué es esto? Ah, cerillas. Estoy abriendo todos los cajones y ni se inmuta al hombre, ¿eh? Le da igual. Pero esa chaqueta me vendría muy bien. Que sí, que te traiga el caribú, sí. Ahora buscaré a ver dónde puñetas saco yo la botella del caribú. ¿Dónde tendrás tú la llave del sitio este? A la red, me molesta. Ay, mira, este tío está pinzado. A ver, hay que tener en cuenta que tiene una edad, pero... Ha sonado. Vale, pues tengo que buscar una botella de caribú. Y aquí evidentemente no está, porque me la está pidiendo. Que me vendrá bien para no pasar tanto frío, supongo. El inventario está lleno. Vamos a guardar cosas en el coche. A ver. Encendedor... Tampoco me sirve nada dejarlo. Esto tampoco me va a ayudar dejarlo. Vamos a dejar esto. Botella de cerveza. Materiales. De esto vamos a dejar dos. Granada. Botiquín. Vamos a dejar uno. Carne. Lo vamos a llevar por si acaso. Analgésicos. Vamos a dejar dos. Botella de agua. Vamos a dejar dos también. Antes de sí vamos a dejar una. Esto no lo dejamos. El hacha, no. Las balas es que no tengo... Bueno, no sé. Creo que es. Venga. La madre la tenemos que llevar encima. Y el hacha también, por si acaso. Vale, vamos a ir así. Vamos a ir a otra casa, a ver si encontramos el caribú. A ver. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Vale, tenemos... Sí, ya lo sé. ¡Ay! ¡Qué me doy, qué me doy, qué me doy! Vale, vamos para la derecha. Vamos para la derecha, a ver si encontramos otra casa. ¡Epa! Ahí hay algo. Espera un momento. Un momento. Pues un carro y ya está. A ver, no hay nada, ¿no? Pero voy a salir un momento. Para el coche. Pues este sí. Este es especial. Este congela. Hay una caja, ya sabía yo que había visto algo. Este buendigo congela. Un buendigo especial. Ya. La ropa me vendría bien. La ropa me vendría bien. Podrías cogerla, hermoso. Unos pantalones porque... Creo que no llevas ni guantes. Da igual, vamos. ¿Carly está estresado? Ay, no me ha dado tiempo a leerlo. ¿Carly está estresado? Pues vamos a ver si tomándose una cervecita o algo. No puedo comer mientras tengo el coche. Pues nada. Vamos a la otra casa. No, este es un buendigo de invierno. Este es uno especial. Que lo guinche este es... Hostia. Que sube el estrés. ¿Eso tengo que bajarlo o tengo que subirlo? Tengo que bajarlo, ¿no? Reduzco que eso es el estrés. Madre mía, es que más se conduce. Tira, tira. No te quedas enganchado. Mira, aquí hay un trocito de hielo de estos. Salte. ¿Qué charro de estos de hielo? A ver, vamos a hacer una fotico. Están recto las huellas, así que vamos a ir recto. Guardatela. Cargando. A ver, pues carga, carga. Uy, ahí hay una cueva. ¿Es una cueva? Es una cueva, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué susto! Putos lobos. Uy, va a estar aquí el bicho, ¿eh? Va a estar aquí el bicho. Vamos a hacer fotos a esto. Sí, las huellas van para adentro. Aquí está el bicho. Hostia, que me congelo, que me estoy congelando, que me estoy congelando. Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos. En esa cueva no puedo entrar, si no voy abrigado. Más razón para conseguir la chaqueta. Tenemos que llegar al coche, ¿eh? Hay que llegar al coche. Está helando. Estaba tan frío. Ya ya Carl no se sentía sus pies más. Sí, que ya sí, que ya sé que tienes frío. A ver, vamos a comer algo. Vamos a beber una cervecita. Así que la cerveza te baja el estrés, ¿no? Comer y beber te baja el estrés, ¿no? Tenemos claro. Vale, necesitamos abrigo para poder entrar ahí. Y un arma. Abrigo y un arma. Vale, digo, no saca el mapa, ¿vale? ¿Pero quieres? En este momento quieto. Vale, aquí a la izquierda, ¿vale? A la izquierda hay que ir, vale, vale, vale. Vamos por aquí. Hay que ir por este caminito. Vamos por aquí. Cargando otra vez. Oye, una furgoneta. Casa del patriota. Yepa, yepa, yepa. Uy, me salió volando del coche. Bueno, a ver, vamos a ver si aquí hay... Y aquí hay otro esto de Lleros, ¿eh? El lugar se ve más como un piso de piso que una casa. Una pesca pesada de leche, alcohol barato y la califlaña cocinada en el aire. Sí, la verdad es que está un poco hecha una mierda la casa. ¿No hay estufa? Así está aquí, vale. Vamos a acender la estufa, que estamos helados. Bueno. Venga, ahí, caliéntate un poquito. Caliéntate un poquito. Vamos a inspeccionar. ¿Para qué lavar los platos cuando tienes limpios a tu disposición? Ajá. Y la verdad es que el tío que vive aquí, o que vive, es un rato cerdo, ¿eh? ¿Puedes pillar algo o solo entrar por entrar en la casa? Sí, lo único que nos hemos... ¿Esto qué es? ¿Para hacer... ¿Para hacer alcohol? ¡Uh! ¡Para hacer alcohol! Para hacer... ¡Para el caribú! Es aquí, vale, vale, vale. Sí, 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 el único que nos hemos encontrado es el viejo. El único que hemos visto en todo el pueblo por ahora. Tienes que estar fuera de tu mente para cocinar un whisky blanco en casa. Vale, necesito una botella vacía y algo. Y algo. ¿Algo qué es? Es pobre, ¿no? Caliéndolo de pronto que el owner de este lugar no era un cobre colectivo. No, esto era una base de operaciones. El hombre definitivamente parecía como el experto en escravengir el metal de ropa, con o sin permiso, seguramente. En las manos, el metal rojo podría vender como los coches. El cobre... El cobre... El cobre... El cobre... Carl preguntó cómo podría vivir en estas condiciones tan gruesas y horridas. Vale, tenemos que saber qué es lo que necesitamos. Ahora sabía cómo quenchar el fronco. Whisky blanco. Demasiado no es una cantidad válida. Vino de Jerez, para suavizarlo. Vale. Necesitamos vino de Jerez o... ¿Y esto qué hay que poner? ¿No puedo cogerlo? Vale, necesitamos algo. Necesitamos algo para esto. Ah, mira, ya me sale. Vino de Jerez. Necesitamos vino de Jerez. ¿Y dónde puñetas encontramos el vino ahora? Porque este no tendrá vino de sobra, ¿no? ¿Qué es? La música de rock invadió las minas de hombres, incluso en los más remotos de lugares. Es Zeppelin. Mira, unos calcetines y unos calzoncillos. Uy, ahí hay una carta con sangre. La liberación de Quebec solo podría ocurrir por la fuerza. Nos impondremos. Ay, mira, este es un radical. A ver, tenemos que encontrar vino de Jerez. ¿Dónde? No lo sé. Evidentemente, en Jerez no. Obviamente, he visto su parte de las ruedas de gravedad. Carl no era un mecánico, pero podía fácil decir que solo la palabra más emocionante le daría a este viejo pítero de su lombro. Con ese frío, por ejemplo, era más probable que esperara hasta el próximo año para se despertar. A ver si encontramos por aquí en algún lado una botellita. ¿Latas? En el blanco. En el blanco. ¿Ves? Tabaco. Vale. Vete tú a saber dónde encuentro yo el vino ahora. Cerillas. Nada. Y una botellita de vino. ¿Qué es? Cerveza. Ya me podía haber dado el vino. Bronco. 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 ¿Han caído los barriles? Gracias. Sin embargo, el vino ha servido como un buen desplazamiento para esos momentos cuando el vino comenzó a desplazarse. Ay. Mira a mí que lo del vino va a ser complicado, eh. En la tienda no estaba. Pero sí, tendré que ir a otra casa. Porque en la tienda sí que no estaba. Vamos a ir a la monte, esta que es la siguiente. Bueno, la última de este lado. A ver si la encontramos por ahí, por alguna de aquellas, pero... Está subiendo los tres otra vez. Ay, mía. Qué difícil conducir el coche este. Porque también es normal con la que está cayendo, ¿sabes? Pero... Frena, 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 frena. Marcha atrás. Vale. Ahora por delante otra vez. Vamos a ir a la casa esta que hay al final. A ver... No corras mucho tampoco. Que te sale un lobo y te lo comes. Yipa, ¿esto qué es? ¿Hay una caja? Vamos a ver qué hay ahí. Vale. Vamos a ver. ¿Troncos? Materiales, materiales. La cizalla ya la tengo. Te voy a coger los troncos estos. Me los llevo dos. Vale. Y los materiales también voy a dejarlos. Y vamos a coger este tronco que queda aquí. Este y este. Que la madera no está de más. La que está cayendo... Vamos a dejar uno y nos vamos. Vamos a seguir. Bueno, vamos a la otra casa a ver si encontramos el vino. O alguien. Si encontramos el vino, mejor. Vale. Cargando otra vez. Nos sirvió un pijo, ¿eh? ¿Y eso qué es de día? De noche ya ni te cuento. Hostia, ¿esto qué es? ¿Un taller o algo? Vamos a dar la vuelta al coche ya. Vamos a dejar aquí el coche. Y a ver esto qué puñetas es. Parece un taller, ¿no? Lo que ponen aquí. A veces, y especialmente por aquí, las personas son tan posesivas con su tierra, como un perro con hidratos. A ver. ¿Una carta qué es? Carta para la moz. Me voy a enseñar la moz. Aquí tienen la bujía que pidió para su moto de nieve. Ostras, una moto de nieve. Cuidado, ¿eh? Con eso ya vamos a otro nivel. Olympic Sky Dew. Nos ha resultado complicado encontrar tan rápido como costumbre una pieza nueva para este modelo que tiene tanta demanda. Gracias por elegir el taller Pobin and Fields. De Kobi Gammo. Kobi. O. Chi. Chivo Gammo. El taller ese. Atentamente, Gatet Pobin. Vale, pues. Vale, tenemos una bujía. ¿Aquí qué hay? Bueno, sé lo que hay, pero... Agüillo de los lobos. Y otra de estas. He empezado a pensar que los trozos de hielo son las cagarrotas del huendigo. Cuidado con esa teoría, ¿eh? Hay que tenerla en cuenta. Ah, vale. Esto es un taller. Parece más bien un desguace, pero bueno. Uy, que se viene visión. Se viene visión. Eso es que aquí dentro hay alguien congelado. Efectivamente. Efectivamente. ¿Eso soy yo? ¿Eso soy yo? ¿Qué hace este? En la mano. Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Eso qué es? ¿Es un platillo? ¿Estás haciendo un platillo volante? Tío, más raro. ¡Hostia! ¡Uy! Yo no he sido, ¿eh? Están cayendo cosas del techo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pasa? ¿No puedo hacer nada? No entiendo. Ah, ahí arriba. Vale, ahí arriba has dejado algo. Vale. ¿Qué? 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 Hay una lucecita o algo. O algo. ¿Ves? ¿Ves? Un huevo de naranja. ¿Qué puede metal sin usar? Mejor no tocar. Anillares. Esto va a ser para la moto de nieve. A ver qué pone aquí. La semana de octubre de octubre, pensé, Carl. Eso fue esta semana. La plugge debería haber estado aquí hasta ahora. Un platillo volante artesanal. La vida nunca deja de sorprendernos. Va a petar, va a petar, eh. Va a petao. Fue un facto indiscutible que máquinas como esta entalizan un nivel de finesa intelectual que Carl estaba lacking. Los primeros pasos del hombre en la luna fueron construidos más de un año hace. El evento ha seguramente capturado a la mente de los mecánicos. No hay que ver si el Wendigo se encuentra. ¿Cómo cojo eso? ¿Es del techo? A ver si podemos ir por el techo. Hay un agujero en el techo. Si hay un agujero, pues creo que por ahí se puede ir. A ver. Pero no hay nada para ir hasta allí. Qué ruido. Un faro. Un teléfono que no va a funcionar, evidentemente. Analgésicos. Camilton, no seguiré siendo tu mascota. Vamos a ver en la casa, a ver, porque nos estamos helando. Esquipar la moto de nieve. Pero este tío, ¿cómo tiene la moto? Y que sí, vamos a buscar una estufa. Seguro que hay alguna estufa por aquí. O igual no. O si está aquí. Carta de la policía. Seguimiento de una queja. Señor Lamozzi. Como respuesta a su queja, me temo que la policía no puede contrastar su queja sobre la aparición repentina de un hombre que provenía del espacio exterior. En los alrededores de su pueblo, evidentemente, lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, ha dejado huella en usted y le instamos a que hable con un terapeuta lo antes posible. En lo que respecta a posibles quejas futuras, le informamos de que el distrito judicial de Atac... Aby... Aby Tivi. No creen los sombrecillos verdes. Atentamente, Pierre Valjean. Empleado Surete de Quebec. Vale, este tío... Bella cosas. Sí, pero es que no tengo comida. Y la única comida que tengo... Mira, una gorra de papel de plata. La única comida que tengo es cruda. No sé cómo hacerla. La única comida que tengo es la única comida de la zona. ¿Escuérdense los pinos en los lugares de interés? Proyecto secreto. Rueba de hielo. Ah, me lo ha marcado. Me lo ha marcado. Aquí hay otra. Si no... Sí, ahí hay otra. Esta... A ver, ¿dónde está? Esta es la tienda a la derecha. A la derecha de la tienda. Que es la cueva, ¿vale? Esa es la cueva que no había encontrado antes. Va, pues sí que me lo ha marcado. Y ahí arriba es... La cueva de hielo. No hay ninguna más, ¿no? No, no parece haber más. Vale. Pues eso, que tengo carne cruda, pero no creo que me la pueda comer. Porque está cruda. A ver, consumibles. Es no está. Sí que hay cerveza. Agua. Es que no sé si eso tiene que subir o bajar lo verde. Porque si me bebo una cerveza, sube. No sé. ¿Qué será? El rollo salud mental. Igual sí que tiene que estar arriba. Vamos a tomarnos unos cigarrillos. Bueno, a tomar. Harrell, como muchos de sus contemporáneos, se sentía que tenía más problemas de respirar cuando no estaba fumando. La cigarrita fue su propio asistente de respiración personal. Vale. Vale. Pues creo que sí que tiene que estar arriba. Es algo extraño. Un tipo de cruzamiento entre un colander y un cepillador. ¿Qué fue eso? ¿De jugar telepáticos? ¿De proteger contra las vallas nucleares? Eso va a saber. Manual de piezas. Suspensión. Esta suspensión tiene demasiadas piezas. Deshacer un puzzle es sencillo, pero recomponerlo es otra historia. He arreglado todo menos la oruga, aunque la he dejado a punto. Esquí. No bebas y trabajes. No bebas y trabajes. No bebas y trabajes. La estoy liando con las piezas de la máquina. Vale. Rayan vino a echarme un cable con la máquina ayer por la tarde. La mayor parte del tiempo solo me ayudó a vaciar mi mueble bar. Creo que... Vamos de esquiar o algo parecido. Vale. Este. Vale. Tiene fotos del platillo volante. El hombre tiene una pasión por las cosas intergalácticas. En aquel momento, la gente estaba obviamente miedo de la bomba atómica rusa, pero una invasión por extraterrestres fue un miedo legítimo. Parece que el mecánico se ha hecho su decisión. No tendrá el vino por aquí, ¿no? Rayan estaba dispuesto a confiar que la máquina hubiera tomado la volvía. Nada. Tú no tienes vino, ¿no? Coleccionaba rocas. Hombre, supongo que serán meteoritos, ¿no? No creo que coleccione rocas. Aunque si está loco puede coleccionar lo que quiera, pero vamos. ¿Qué es eso de estornilladores? Ahí va... Piñón, ¿o...? Tiene un martillo. Vale, pues vamos fuera. Ya no sé dónde buscar el aljerez, ¿eh? Mira, el asiento para la moto de nieve. Y aún no había encontrado ninguna de las ventas contagiadas en la tierra de Le Mott. Aquí está la moto de nieve, reventa. Colocar banco. Hoy me faltan piezas. Me falta otro esquí y las ruedas. Estarán por aquí, claro. ¿Dónde? Vete todos a ver. Mira, aquí está la rueda. La oruga. Vale, la oruga. Perdón. No, no es la rueda. Vale, y ahora me falta... Me falta otro esquí. Tengo uno, me falta otro. Esto para llenar la gasolina, ¿no? Y me falta un bidón de gasolina. Tierras. Nada. ¿Dónde habrá metido este el otro esquí? Lo típico. En el maletero de un coche. ¿Qué bueno fue un coche de motores? El mecánico seguro tenía una manera extraña de reparar las cosas. Creo que me hace falta un bidón de gasolina. Pero no sé dónde puede estar. ¿Es por aquí? Ah, cintos de si va. Esto era el bidón de gasolina. Oye, espera, que puedo subir por arriba. Voy a dejarlo. Voy a poner los esquís. Voy a poner los esquís. Y esta cosa funcionaría perfectamente. Todo lo que necesitaba hacer ahora fue encontrar todo eso. Aquí no estará el bidón, ¿no? Vale, hay que... Por aquí podemos ir a coger lo... Lo que había tirado al bote ese. Anota, a ver. Karl tenía no idea cómo interpretar un mensaje como ese. En la superficie, parecía que tenía una mitad demasiado de este puzzle. Tienes que saber que no debería tomar esta testimonio como gospel. La toda cosa, siendo una pena por un murder cometido por Hamilton, parecía como una teoría del sur. Karl era dudoso. Idea disparatada. En el solemne día del 6 de octubre de 1970, vi algo en el bosque que ningún otro humano debería ver. Los extraterrestres están aquí. Deambulan por nuestros bosques. Nos invadirán desde aquí hasta el soleado México. Son enormes. El doble de altos que un hombre. Son mitad hombre, mitad caribú, mitad lobo. Estoy seguro de que con mi observación he incumplido algún código militar. Van detrás de mí. Si estás leyendo esto, es que es demasiado tarde. Ya me habrán llevado al planeta Elohim. Van a hacer experimentos conmigo en sus laboratorios. Me están castigando por no haber hecho nada cuando presenté el asesinato de ayer. Cuando vi a William Hamilton matar a alguien. Adiós. A ver, lo de que ha matado a alguien me lo creo. Como conclusión, pues por eso ha muerto. Alguien lo ha matado. ¿Qué es? Examina. Este truco no va a ir a ningún lugar. ¿Dónde fueron las partes amputadas? Carl grisó como se imaginó a un auto de Frankenstein que estábando alrededor de algún lugar, construido de partes de un doce de vehículos diferentes. Mira, el otro faro. Necesitamos un bidón de gasolina. Bidón de gasolina. A todas las apariencias, Carl concluyó, el cliente del lugar había movido más esenciales de su casa dentro del garaje. Peculiar hombre, en realidad. Pues yo no veo ningún bidón. Al menos aquí no. No solo eran los cepos. Al menos no veo aquí ningún bidón. A ver en la casa. Pero vamos, que estar tiene que estar. Pues ir afuera. Pero no lo veo. Estas escribidas eran, probablemente, la marca de una mente tormenta. Algo no fue correcto en la cabeza de la mecánica. De abajo hay algo, pero no creo que sea eso, vamos. Es una locura que esté allí, la verdad. Pero tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí en algún sitio. Aquí tampoco, ¿no? Ah, y las llaves. Me faltan las llaves también. ¿Tiene algo? ¿Esto es lo que llevo encima o todo lo que llevo yo? ¿Esto es lo que llevo yo? ¿La moto ya lleva cosas encima? Ah, ¿esto es lo que lleva el coche? También, es que es el... Ah. El coche y la moto llevan lo mismo. Vale. ¿Y dónde está el bidón del... Los cojones? ¿Y las llaves? Tiene todo el bidón y las llaves. Estarán en el bot. Pero, ¿dónde puñetas? A ver, igual las llaves las tiene él. Claro, está congelado. Que no... Pues... Es que no sé. Bueno, vamos a mirar por arriba, a ver. Es que no puede ser tan complicado. Si el mendrugo este no lo puedo haber escondido mucho. Ese... Eh... ¿Te mola lo de los extraterrestres? ¿Te gusta eso? A ver, extraterrestres no hay, ya te lo digo yo ¿Me tiene locos lo del bidón? ¿El coche? No, porque la puerta no la puedo abrir Y en el maletero estaba el esquí Y aquí estas puertas no las puedo abrir Esto tampoco Esto es una botella vacía A ver, que no encuentre las llaves aún dices Bueno, son pequeñas, ¿sabes? Pero No encontrar el bidón de gasolina Que será grande, pues Ya me tiene un poco más mosca Y deduzco que tiene que estar aquí, sí o sí ¿Qué? 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 A ver si están las llaves colgadas o algo, yo qué sé, de crucifijos, yo no lo había visto. ¿Crees que ahora lo de robar señal de tráfico es el menor de tus problemas? Qué puñetas pueden estar las llaves y el bidón de gasolina. ¿Qué ha mirado? Porra, ¿no? Piedras. Ni idea. Porque tengo que buscarlo para ponerle gasolina, no hay más. Necesito las llaves y un bidón con gasolina. Y no creo que me hayan... A ver, tendrá un bidón por ahí. A ver, tiene guasa la cosa, eh. Ah, es que para echar la gasolina me pide el bidón. No, no. Tiene que ser un bidón. No, no. Coño, tiene el candado por el otro lado. Yo no tengo ni idea, eh. Carl todavía no estaba terminado con el lugar de mecánico. Vale. Carl no sabía todo sobre el mecánico, así que las llaves y el bidón están aquí. Hay que buscar. Las llaves y el bidón están aquí. Pues aquí tienen que estar aquí dentro, no hay más. Los cajones, a ver si me la dejan en algún cajón. No, no, no. No, no. O tampoco. Por la radio. Capta señales. Esta radio capta señales, eh. Pues es que no tengo ni idea, eh. A ver, tienen que estar porque cuando salgo me dice Carl no ha encontrado todo lo que debía saber sobre el... Por el mecánico. A ver, ¿por qué lo ponen tan complicado? No ha podido tener un bol en la entrada para las llaves. Tiene Sheldon, un bol. No las tienes, ¿no? No te tienes, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Ahí hay algo? Ha salido un cuadradito. Ah, no. Es el zumo. ¿No tendré las llaves por aquí? No tiene pinta. A ver, viendo lo ordenado que es este tío, pueden estar en cualquier lado. Pero claro, es que... Un bidón se tiene que ver, porque es grande. En la nevera no están. Aquí tampoco. Me estoy empezando a... Me estoy empezando a copiar, ¿eh? En serio, ¿no podías tener las cosas más ordenadas, tío? ¿Dejarte las llaves puestas? Vale, la bujía la tengo. Al menos tengo la bujía. No están en el baño, ¿no? Aquí en el retrete. Por aquí con las ruedas tampoco. ¿Y aquí? No, aquí tampoco. ¿En el baño? Pero por el amor de Dios, ¿dónde están las llaves? ¿Ahora aquí? No. Lo que me voy a ir, porque es que no lo encuentro. Que no sé, ya... Que no sé, ya... No, no sé, ya... ¿Por qué? Gracias por ver el video.